Puma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Puma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Puro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Puro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Puro, todos los pequeños ella sabe